¿Quién dijo el escopio? Sí, ¿Ese cómo se llama, güey? Es igual, güey. ¿Este, güey? Ajá. El cancelado, güey. El cancel... No, está muy perra, güey. ¿Me quieres mandar a hacer eso, no mames? Y el circular es este, güey. Circular, a ver... Esta, esta, güey. No, güey. ¿Tengo tiempo de tomarlo a hacerlo, Punish? Sí, de tomarlo a hacerlo, Punish. Empecé como en el 2012, güey. Como algo... 2015, güey. Yo lo hacía bien. 13, 14, 15. Tres años, güey. Y, pero... Ajá. Pero tus manos están en garra, ¿verdad? Sí, güey, en garrito. No, sí. Vete a la verse, güey. No mames. A ver, güey. Pero está cancelado, güey. No, mames. A ver. Vamos a empezar así, güey, mira. Así, güey. Me salió. No, no, me salió. Así, güey, se salió, güey. No, 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 no. Voy a ver. Espieren. archer... Gracias.